DFSK, marca líder en la venta de vehículos, inauguró su nueva sede en nuestra ciudad, ubicada en el Girón Jiménez Pimentel 1221, en Sociedad Estratégica con Motors Show Tarapoto. Hoy iniciamos una nueva alianza estratégica con nuestro socio Inch K, que es uno de los principales distribuidores mundiales, multimarca de automóviles, y sus dos grandes marcas que se unen a nuestro amplio portafolio, como son DFSK Glory, marcas muy reconocidas en el mercado mundial. Motors Show Tarapoto es una empresa con un equipo muy sólido y capaz de afrontar, desarrollar y solucionar las exigencias del mercado automotriz. Queridos amigos y clientes, queremos que sean parte de este proyecto, sabemos que con su apoyo y preferencia vamos a desarrollar la marca Plenitud. Gracias señores de Inch K por confiar en nosotros, nuestras sociedades estratégicas darán grandes resultados, y también agradecer a nuestros colaboradores por su entera de compromiso. Esta es una ocasión muy especial para nosotros. Estoy contenta de estar aquí, inaugurando esta espectacular tienda DFSK, con uno de nuestros más reconocidos concesionarios, Motors Show Tarapoto, bajo la gestión de su gerente general, John Areval. Nuestra red Inch K de concesionarios cuenta con más de 100 puntos de contacto entre showroom y talleres. Estamos presentes en 21 de 24 departamentos del país y participamos en el 98% del volumen del mercado. Son precisamente expansiones como esta las que nos consolidan como la red de automotriz más grande del Perú. Desde Inch K nosotros realizamos un trabajo muy dedicado al seleccionar a nuestros concesionarios. Buscamos en ellos no solo la capacidad de desarrollar el negocio en la región en la que se encuentran, sino de brindar un excelente servicio a nuestros clientes durante toda la vida de su vehículo. Este es un día muy especial para nosotros como marca y como Inch K principalmente porque es la primera incursión de la marca en esta región del país, en la selva y específicamente en Tarapoto. Hoy nos reunimos para celebrar más que la protodora una tiene. Nosotros creemos firmemente que Tarapoto encarna la esencia misma de la aventura y el progreso y es lo que queremos transmitir desde el FSK. Hoy nos sentimos honrados de convertirnos en parte de su historia automotriz. La inauguración de este nuevo punto de venta es un hito importante para la marca, como ya lo mencioné, pero más allá de la venta y los negocios, esta apertura representa el compromiso que tiene el FSK y el propósito que tiene Inch K de brindar, y cito, movilidad a las comunidades del mundo para hoy, para mañana y para mejor. Uno, dos, tres, un fuerte abrazo, por favor. Para nosotros, con detalles, todo lo mejor es un nuevo sueño, es un nuevo reto. Y sigamos seguros que han expulsado los mejores esfuerzos que se han pedido. Vamos a dar todo lo mejor. Estamos capacitados para esto, tenemos el mejor personal. Se inventa por venta y repuestos. Estamos seguros que todas sus necesidades no van a ser cumplidas acá. Han que solucionar, tenemos una gran gama de moreros, una gran gama de vehículos. Y gracias por seguir apostando con San Martín. Y nosotros, como empresarios, queremos para abrazos. Tenemos todas las ganas del mundo, de hacer los otros bien. Y un salud por eso y por todos sus sueños, por los sueños del motor show. Salud. Gracias. Durante la inauguración, la marca presentó su primera pick-up D1, con capacidad de carga de hasta una tonelada. Y llega en dos versiones, con tracción 4x2 y 4x4. Y queríamos también hacer el leveling de la primera pick-up que tenemos en la marca. Tenemos muchas expectativas por este nuevo modelo. Así que a continuación les quiero mostrar la DFSK D1. Sí, lo vamos a conectar, ¿no, Bruno? Vamos a conectar, ¿no, Bruno? Vamos, chicas. Muchachos de los medios de comunicación. Gracias. Esta nueva sede, tiene un área de más de mil metros cuadrados, para exhibición de las unidades, venta de repuestos, accesorios y taller. Además, el establecimiento cuenta con personal altamente calificado, para asesorar y brindar las mejores opciones de financiamiento. Es un placer estar aquí en Motor Show. Nosotros tenemos casi todo el line-up completo de vehículos aquí. De hecho, la tienda es sumamente grande, casualmente para abarcar casi todos. Tenemos la Glory 500 como modelo de entrada, con un precio desde los 12.490 dólares, con una promoción súper especial y un precio súper atractivo para nuestros clientes. Y también tenemos una línea comercial de vehículos, que parten desde los 10.000 dólares, con la K07, que es una van de 8 pasajeros. Tenemos vanes de 11 pasajeros también. Y el nuevo modelo que está ingresando al Perú, es la primera vez que se... Bueno, tenemos el primer DBL de este modelo a nivel nacional aquí en Motor Show. La DFSK D1, ya la tenemos en el showroom para poder exhibirla y para que la puedan probar también. Es la primera pick-up de la marca, un motor 2.5 turbo diesel. Es una bestialidad de vehículo, con un equipamiento de confort súper cómodo también. Pantalla Android y Apple CarPlay, haciendos de cocuero desde la primera versión. Una barbaridad de vehículos. Es muy importante el respaldo, tanto técnico y de repuestos. ¿Eso se garantiza también acá? Totalmente, totalmente. El proyecto se trabajó de la mano con el señor John y con todo el equipo de Motor Show, considerando la parte de accesorios y repuestos como parte del negocio integral de la venta de los vehículos. Entonces van a tener el soporte de Motor Show, de Derco y de Inchke para poder acceder a todos los repuestos y mantenimientos y temas de post-venta que requieran. Esta nueva tienda consolida la importancia que tiene Tarapoto y la zona oriente del país, dado que son mercados con alta demanda de vehículos. Tenemos muchas ofertas. Por apertura de tienda tenemos el tema del gas cero costo, incluidos los vehículos que van a venir ya con gas cero costo. Y tenemos modelos, muchos modelos espectaculares, como ya se vio. Tenemos modelos SUVs comerciales y la nueva pick-up que se develó hoy día. Aquí es la primera ciudad del Perú que se devela la primera pick-up. Es un motor 2.5 turbo, 4x4. ¿Cuáles van a ser las facilidades, John? ¿Nos imaginamos que por esta apertura hay grandes facilidades, grandes ofertas? Sí, tenemos descuentos de 3 mil dólares en algunos de los modelos. Ya tenemos alianzas con todas las instituciones financieras para poder cerrar y poder adquirir su vehículo. El programa se ve en toda la región. Algunos se preguntarán cuándo Motor Show en otras ciudades de la región San Martín, en el norte, en el sur, en el centro. Tenemos ya este año por lo menos dos o tres ciudades que se deben ya empezar a aperturar. Sí o sí, en unos cuatro o cinco meses vamos a estar aperturando entre dos a tres sucursales este año. Y el próximo año ya cerramos con cinco sucursales en total. Más estas seis, ¿no? Motor Show Tarapoto, empresa 100% sanmartinense, continúa apostando por el crecimiento del mercado automotriz en nuestra región, pese a la situación económica que atraviesa nuestro país. Felicito a la empresa Motor Show, a Iliana, a John, por este tipo de inversión, más aún en momentos de recesión, momentos muy complicados donde la gente evita invertir y veo pues que acá hay ese espíritu emprendedor, ese espíritu de querer lograr cosas y objetivos para la región y no me queda más que felicitarlos, ¿no? A Inchcape también por haber apostado por la región San Martín, por venir acá a Tarapoto y estoy seguro que el público lo va a responder a través pues de las compras que van a hacer de esta marca preciosa como es Glory. Todo lo que es inversión en San Martín es bueno, ¿por qué? Porque crea puestos de trabajo, crea nuevas oportunidades y una opción de compra más de vehículos que seguramente, no que seguro, tienen un buen servicio de post-venta. Una época un poquito complicada, pero la estirpe a veces de empresario hace apostar a futuro. Mire, la recesión es realmente en San Martín, en todo el Perú, está difícil la situación. Los que invierten ahorita creo que pueden cosechar luego. Lo importante es no desmayar, seguir trabajando. Para aquellos interesados en adquirir una nueva camioneta, les invitamos a visitar la nueva tienda ubicada en el Girón Jiménez Pimentel, cuadra 12 en Tarapoto. Invitamos a todos los clientes, porque tenemos 12 marcas de vehículos y más de 400 modelos de vehículos, ya te imaginas, o sea, ya no hay la... ¿Es una gama parece? No, somos la red más grande, bueno, Inchcape es la red más grande de automotriz del Perú, ¿no? Y nosotros tenemos el 95% de, por no decir el 98% de todas las marcas que Inchcape lo venden, ¿no? Hay algo muy importante, lo que acabas de decir, acá se puede brindar soluciones de todo tipo, no solamente vehículos para personas, sino para empresas y hasta para el campo. Exacto, para todo, tenemos para todo, ¿no? Tenemos desde autos, SUVs y pick-ups y tractores agrícolas, camiones para los transportistas, ¿no? Desde 2 a 30 toneladas y ahora se viene el maquinaria amarilla, ¿no? Que es lo más importante, no de todo, también, ¿no? Que inauguramos muy pronto lo que es línea amarilla, para construcción y para todo. Aprovecha los increíbles descuentos por apertura y puedas hacer tus sueños de conducción realidad.